Aprovecha al máximo la tecnología y vive digital. El programa del Ministerio de las TIC. Y ahora en Twitter a través del hashtag numeral vive digital TV. Que a través del canal institucional nos muestra el uso, los avances, contenidos y aplicaciones de la tecnología en Colombia y en el mundo. Conoce las historias de los emprendedores digitales que se abren paso en el mundo de la tecnología. ¿Quién quiere aprender? Vive digital, sábados 7 y 30 de la noche. Colombia se ve mejor en institucional.